El policía local de Nerva, Jorge Gómez Granero, ha resultado el ganador de la cuarta edición de la Ruta del Vino, celebrada en la localidad minera tras la realización del sorteo público de un fin de semana a pensión completa para dos personas en el Hotel Barceló de Punta Hombría y un lote de 18 botellas de diferentes finos blanco y tinto. Buenas tardes, vamos a proceder al sorteo de las botellas de la cuarta Ruta del Vino, que hemos hecho este año, el sorteo de las botellas y el sorteo del fin de semana que se regala en el Barceló de Punta Hombría. Y bueno, aquí estamos algunos de los participantes, nos estamos todos, está Sarvi, está El Patio, está El Tebeo y Casedolina. ¡Uy! Jorge Gómez Esta nueva edición de la Ruta del Vino en Ervense ha contado con la participación de los siguientes fares y restaurantes de la localidad. Cervecería Restaurante Robles, Gastro Bar Tebeo, Bar Entrabarriles, Cervecería La Hostia, Repostería Círculo Comercial, Repostería Centro Cultural, Pizzería El Picoteo, Bar El Patio Andaluz y Restaurante Casa Hidolina. Para optar al premio, los consumidores tenían que completar el recorrido por los nueve bares y restaurantes participantes. Gómez ha sido el vecino agradecido de cuantos consiguieron completar esta ruta. En definitiva, se trata de un reclamo más propuesto por bares y restaurantes locales para consolidar esta ruta entre las existentes en el calentario de eventos gastronómicos de Nerva. Nerva no tiene viñedos, pero sus bares y restaurantes disponen de los mejores caldos a que se pueden encontrar en el mercado. España cuenta con 69 denominaciones de origen, además de muchos más vinos de calidad con indicación geográfica y vinos de pago. Tampoco el hecho de no tener viñedos priva a los aficionados al buen vino de disfrutar de catas organizadas por bares y restaurantes locales.